Oye, si un amigo me volví a preguntar ¿Por qué tú me sentaste? Oye, si un amigo me volví a preguntar ¿Por qué tú me sentaste? ¿Por qué tú me sentaste? Si de día discutimos Y la noche nos amamos Y es que nuestra libertad Se acaba en cruzando Juntos y cargados Si de día discutimos Y la noche nos amamos Y es que nuestra libertad Se acaba en la España Y la noche nos amamos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!